Hola les voy a enseñar mi casa de Barbies Esta es mi casa de Barbies Les voy a enseñar aquí Esta es afuera de la casa de Barbie se mira pequeño Tengo allí tres muñecas y tengo allí dos baños y tengo un gato allí tengo un gato allí y tengo aquí una taza y una mesa Si esta es afuera se mira pequeño y aquí es como se mira Tiene allí como plantas So, esta es afuera y este es el cuarto de Barbie So, aquí tengo esta Barbie y allí le puse un moño y esto es lo que tiene zapatos, una mochila lentes, carteras allí unos cintos o pantalones y acá esta su cama y acá esta su ropero aquí tengo una mesa y una maleta y aquí tengo un espejo de Barbie y aquí tengo una cuna y aquí tengo una cuna de bebé y les voy a enseñar que esta adentro So, lo que tengo adentro es un gancho para bordar la ropa y aquí tengo una llave que yo la uso como para la casa pero no es de la casa de Barbie y acá tengo otra llave y aquí tengo como un gusano que yo metí aquí y tengo un peine allí y aquí tengo ropa de Barbie y ahí hay un espejo si miren allí hay un espejo y esto es una pala y esto es una pala es un espejo verde que se miren allí es una pala y este es el ropero este es el ropero de de Barbie su cuarto y aquí puse dibujos ahí se miren un oso zapatos y un sofá una lámpara una cartera una mochila y aquí como una luz pintura y acá ahí tengo Barbies y son las escaleras para ir abajo aquí es la sala aquí es la sala aquí tengo dos Barbies sentadas y tengo esto que no sé qué es eso azul no sé qué sea y acá tengo una mochila de Barbie con una maleta y tengo un tapete sí pero es de mentiras y tengo una televisión se miran unas bailarinas y aquí tengo un asiento y aquí tengo como hay como un juego allí aquí tengo una Barbie acá está el muñeco de Barbie y acá está la Barbie y aquí es como se mía afuera como si fuera un mar y acá está aquí tengo como un asiento para el bebé una carreta una patineta y acá tengo tres Barbies y acá está el elevador esta es la sala esta es la sala acá tengo un lavador tengo dos Barbies ahí está otra otra atrás de ella y acá está la cocina acá está la hielera el microondras para lavar los trastes la estufa y la mesa tengo el baño esta es la cocina este es el baño este es la tienda estoy grabando y acá está su acá están dos muñecas y nomás puse esta muñeca allí este es el baño y acá está otra casa que tengo de Barbie y acá está esta esta flor y acá tengo un libro un pastel dos pasteles y regalos un té y acá está otra una muñeca y dos dos no se dicen dos de estas dos tazas esta es una casa esta esta es mi casa de Barbies esta fue mi casa de Barbies tengo dos esta y esta déjenme en los comentarios cuál fue tu favorita parte si fue si fue aquí afuera si fue el el cuarto o si fue la sala o si fue el lavador bueno nomás si fue el lavador o si fue la cocina o el baño o si fue esta casa pequeña esta chiquita casa y suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario si quieren que haga otro video como estos como de Barbie y suscríbanse a mi canal y y y y y y y y